Y la otra es la vía de administración. ¿Cuál es la vía de administración que tendría mayor riesgo de hemorragia digestiva? Bueno, intramuscular es parenteral, ¿no? Sería es lo venoso también, ¿no? Oral, intramuscular y rectal, ¿no? Que también hay presentaciones, ojo, de vía rectal de algunos AIN. Entonces, en este mismo estudio que encontraron, entonces lo dividieron en otras características, pero a mí lo que más me llamó la atención son dos cosas, ¿no? Uno es el tiempo de duración de tratamiento. Uno pensaría que si recibe más tiempo, o al revés, si recibe menos tiempo, tiene menos riesgo. Y el riesgo es igual, ¿no? Lo es un día, 30 días, 180 o un año. Si tienes que usar AINES, debe ser el menor tiempo posible. Si es que lo tienes que usar, si no tienes otra alternativa. Pero tiene riesgo, siete veces, cinco o siete veces, ¿no? Pero lo que fue sorprendente, aunque tiene lógica, ¿no? Tiene lógica. Que el riesgo relativo, efectivamente, es cuatro con la vida oral, pero es seis, obviamente quitando el ketorolaco, que te desvía todo con ese riesgo, ¿no? Con intramuscular. ¿Por qué sería así? Si es menor, por lo que con supositorio. ¿Por qué sería más riesgoso dar intramuscular? Porque tendrían mayores concentraciones en sangre, que podrían llegar más. ¿Con cuál? Con la intramuscular. ¿Por qué? Porque, o sea, entras en músculos, y de ahí llega más rápido a sangre. Claro, ¿no? A diferencia de la vía oral, ¿no? Que la mayoría de medicamentos, hay un porcentaje que se llama, que tienen, perdón, de biodisponibilidad, ¿no? O sea, no es el 100% que se absorbe. Ojo, también intramuscular no es el 100%, pero es alto, ¿no? Porque el músculo es muy irrigado y efectivamente pasa más rápido a la vía sanguínea, ¿no? Que es donde va a hacer efecto, ¿no? No que va a hacer efecto en el músculo, en el estómago, ¿no? Pero, contrariamente a estos hallazgos, generalmente, ¿cuál es la vía más frecuente de administración de los aines? Oral, ¿no? Oral. Yo he visto, no sé. ¿Seguro? ¿Tú has visto vía oral? Mi mamá se pone intramuscular. Ajá. ¿Por qué se pone intramuscular? Porque dice que le pega más. Hace más efecto. Le hace más efecto. Ya, ok. Sí, ella piensa, pero ella tiene la creencia de que si toma oral, le va a hacer más daño el estómago que si toma, que si se inyecta, ¿no? Entonces yo le dije, no, no, por eso lo busqué antes. Pero igual se pone intramuscular. No, ya no, ya no. Ah, ya no. O sea, fuiste convincente. Está bien, está bien. Es que así tienen que convencer los pacientes, ojo. Y esa es una creencia frecuente, ¿no? La gente prefiere ponerse intramuscular pensando que el efecto es directo. Y no es así, eso no es correcto. ¿Por qué se produce sangrado gastrointestinal por aire? ¿Por efecto tópico? ¿Por qué? ¿Por qué mecanismo? O sea, inhibe al COX, que el COX es el que produce la mucosa que protege ante los ácidos, ¿no? Entonces, cuando se produce el COX disminuye la producción de la mucosa, del moco, del moco gástrico, y aumenta las lesiones por ácido. Claro, y ese efecto no es tópico. Ese efecto es sistémico. Por lo tanto, hay dos cosas. Uno, el que ya mencionaste, Renzo, es el que bioral e intramuscular se va a absorber más al intramuscular. Obviamente, se le hace endovenoso peor todavía, ¿no? Y el otro punto es, y eso va con la percepción correcta, pero no justificada de la mayoría de pacientes, que la vientramuscular funciona más o sirve más, pero eso no es porque sea la vientramuscular. ¿Qué analgésico se pone intramuscular? Niclofenaco. Niclofenaco, ¿no? Es el AINE más frecuentemente usado por vientramuscular. Y ahora que usa tabletas y ya no usa inyectable, ¿qué tableta usa? Igual, diclofenaco o ibuprofeno, ¿no? Diclofenaco o ibuprofeno, ya. Y le calma igual. Entonces, ya, si tú has visto y ves la ampolla, ¿cuánto es la ampolla? ¿Cuánto es la concentración? 75, creo. Se va a dar cuenta que no está la ampolla. Claro, es de 75 miligramos. ¿Y de cuánto es la tableta? La pastilla viene de 50, entonces, por eso, la mayoría de pacientes, obviamente, evidencian que la ampolla le hace más efecto, pero no es porque sea la ampolla, sino es porque es más dosis. Ustedes van simplemente a la tabla o for leak, le dan 100 miligramos de diclofenaco, va a ser inclusive mejor que colocarse una ampolla de diclofenaco. Y, viendo esto, es menos gastrolesivo, inclusive, que colocarse ampolla. Aunque igual lo es, ¿no? es cuatro veces el riesgo, ¿no? Para lo cual, no debería preferir aines no selectivos, ¿no? Pero si no tengo otra cosa, debo preferir diclofenaco oral más que diclofenaco intramuscular. ¡Gracias!